Grítenle compadre, grítenle, así como si vieran en su tierra ¡Arriba los borrachos! ¡Eso chicas! ¡No sienten la abuela! ¡Sigo a mi lado con toda la raza! ¡La raza no mora en esta noche! ¡A la raza que le gusta sacudirse de lado a lado! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Sí, señor! ¡A la raza que le gusta sacudirse! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Podemos a bailar! Era para un sabor Y como lo vamos a pasar Con la perifita sabrosura Sí, señor Seguimos dando el gusto A los hermanos sociales Era para el colega músico Seguimos allá para el grupo Para la ansia ¡Más adelante! ¡Vamos a chupir! Vamos a terminar ¡Vamos a terminar! ¡Zup, zup, 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 zup! ¡Inice el rayo, maestro! ¡Vamos a ver! ¡Que para todo malo mezcal! ¡Y para todo bien también! ¡Ay, para hablar sobre la cruzana! ¡Están los fintes! ¡Están los fintes de la obra! y aquí estamos y aquí estamos y que se acabe y que se acabe en los tenis cuando se les importa hasta el coche en el coche y ahí está ahí están los de seguridad los de los cordiales ahí están los de mis rodones con su aburrido y los sueldos con el círculo de rito ahí está la raza de Tensumura y el círculo de la antiguo nos vamos juntando en esta noche y los dos cordiales con la primera sueldo de los hermán y por el can y para la raza del barrio de Tensumura y el círculo de la